Hola a todos en este video, les voy a enseñar como hacer este monito, pero en vez de niño, en vez de ninja, perdón, niño. Ok, pues necesitamos fomi café, fomi negro, fomi blanco, una pluma, tijeras y un círculo de fomi cremita al tamaño que quieras que sea la carita de tu, pues monito. Y por último, silicón frío o caliente, empezamos. En el fomi blanco empezamos haciendo dos círculos de color blanco, como estos, los rillitos, para que sean los ojos. Lo hacemos y lo recortamos. Ahora, en el fomi negro, ok, hacemos dos bolitas de color negro, de forma de que puedan caber aquí adentro. Y que caben perfectamente, para que sean las pilas. Háganlo y recórtenlo. Ahora, en el fomi cremita, lo ponemos a una longitud, más o menos, ¿sí? Como por aquí, recortamos. Lo hacemos. Una forma que es el rectángulo. Ahora vamos a hacer quijitos, por aquí, para hacer el pelo. Como con esta forma. Y después, lo pegamos para aquí, dándole la forma que tú quieras. Puedes recortar a mi restaurante y que me quieras que le vean. Ahora, pegamos los puntitos blancos que hacen las pilas adentro del ojo. Lo hacemos y lo pegamos. Quedaría así. Ahora, pegamos los ojos en la cara donde tú quieras. De esta manerita. Ahora, le dibujamos una nariz y una boca. Nos quedaría así. Tú puedes hacer el mismo procedimiento, pero con una niña. En lo mismo, ojos, pelo, fleco, cara, boca y nariz. Niña y niño. Gracias por este video. Comenta, suscríbete y da like. ¡Gracias! ¡Gracias!